Bueno, pues vamos a platicar con el magistrado Cuauhtémoc Chávez. Él está a la cabeza de la cuarta sala en este Tribunal de Justicia Administrativa. Cuauhtémoc, muchísimas gracias por darnos unos minutos. Yo sé que acabó ya el informe y hay obligaciones que se, porque regresan a trabajar, ¿verdad? Sí, es correcto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, gracias por darnos este espacio. Efectivamente, pues el trabajo no termina y la responsabilidad y el compromiso para atender las expectativas, pues es muy grande. Acabamos de dar constancia de un informe donde hay muchísimo trabajo, mucho crecimiento, sobre todo quisiera aprovechar este momento para destacar el crecimiento en lo que a la utilización de los medios informáticos se refiere, porque estamos creciendo, más de 60 mil notificaciones electrónicas y pues varios temas que nos llegan, algunos más recurrentes en el tribunal y que pues en base a ello vamos sentando algunos criterios para unificar las salas. ¿En un país donde todavía la internet no es para todo el mundo está funcionando esto? ¿Por lo menos los litigantes o los ciudadanos lo están empleando? Sí, de hecho de las 2 mil 400 demandas que se recibieron, el 43% mil 50 se reciben en este, a través de este medio. ¿Ustedes se capacitaron para atender el juicio de la línea? Así es y de hecho tenemos nuestra firma certificada con un convenio que tenemos con el Poder Judicial del Estado, estamos certificados y todo el proceso dentro de la sala, los analistas jurídicos, los oficiales jurisdiccionales pues realizan su trabajo y se van varios manos interviniendo en ese proceso a lo largo del desahogo del juicio en línea y los promoventes pues también tienen que registrarse, dar de alta para validar su personalidad y entonces pues hay muchísimo ahorro de economía en traslados. Pero por ejemplo, son la primera instancia jurisdiccional en Guanajuato que establece el juicio en línea, yo creo que puede ser un piloto para que otros, el Poder Judicial del Estado lo pudiera hacer, ¿se han acercado ustedes o otros estados por ejemplo? Sí, sin lugar a dudas tenemos periódicamente reuniones de la Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo o de los jueces y magistrados impartiales de justicia y si hay mucha inquietud para ver sobre todo cómo está la puesta en marcha de este proyecto que ya está pues en curso. Sí hemos tenido pues acercamientos, sin embargo, aunque es muchísimo lo que estamos manejando actualmente en el Tribunal de Justicia Administrativa, pues no se compara con la carga de trabajo que tiene actualmente el Poder Judicial del Estado, pero sin lugar a dudas puede ser un mecanismo para ir migrando a ese lado. Podría ser una alternativa, ¿no? ¿Y qué casos son los que en este momento están ustedes recibiendo más? Me comentabas que bueno, el tema del transporte público. Transporte público, el tema de concesiones, sin lugar a dudas pues hay temas muy recurrentes en donde la cotidianidad pues nos lleva a que estemos atendiendo multas de tránsito, multas de transporte porque el transporte público levantó el pasaje fuera del lugar indicado, porque el vehículo iba con vidrios polarizados, porque solicitaron la regularización. ¿Y la gente se recurre a ustedes para combatir esta acción? Exactamente, recurre con nosotros y por lo general no, lamentablemente la autoridad no funda y motiva adecuadamente el acto de molestia de la autoridad que les está imponiendo. ¿Sí que falta incapacitación a esos elementos de tránsito? Porque esto es muy recurrente, ¿no? Que combatan las multas de tránsito. Sí, yo pienso que sí está, hemos detectado en los análisis que hemos realizado, sí falta una capacitación. Por ejemplo, ustedes se convertirían en un semáforo para una administración municipal. Si se están presentando muchos casos en una determinada administración que son recurridos en el tribunal, pues sería cosa de avanzar ahí, de tomar una decisión y mejorar, ¿no? Sí, que las autoridades municipales y las autoridades estatales, en base a lo que estamos detectando aquí en el tribunal, pudieran estar tomando cartas en el asunto. En ese sentido, hemos estado avanzando, hemos estado dando muchas capacitaciones a distintos municipios y autoridades estatales sobre precisamente esos temas en donde es un área de oportunidad. Los más beneficiados, sin lugar a dudas, pues es la ciudadanía, porque ya tienen actos de autoridad debidamente fundados y motivados y no quedan en un estado de indefensión en donde podría parecer como un sentido común de, bueno, qué de malo tiene que hayan detenido a una persona que iba alcoholizada. Por sentido común podríamos decir, sí, hicieron lo correcto, pero el problema es que no lo fundan, no lo motivan adecuadamente. O sea, la autoridad está obligada a hacer lo que la ley le permite y no nada más. Es el principio de legalidad, efectivamente, y la autoridad solamente puede hacer lo que la ley le mandata. Pues ahora que tantos alcaldes quieren reelegirse, sería bueno que se diera una vuelta por el Tribunal de Justicia Administrativa, ¿no? En beneficio de la ciudadanía, así debería de ser. ¿Qué otros casos, Corto? El caso del transporte ejecutivo, de los taxis, ¿cómo está funcionando esto? ¿Están recurriendo también a combatir decisiones de autoridad? Sí, en lo que compete en mi sala, particularmente en cuarta sala, sí me ha tocado varios casos de transportes ejecutivos y efectivamente no está debidamente fundado y motivado el acto de autoridad. Cuando levantan los coches, sube, los detiene. Porque no se logra acreditar fehacientemente cómo determinó la autoridad que efectivamente ese particular estaba realizando una función de transporte público. Ellos, bueno, pues tienen sus mecanismos para detectarlo y los detienen y... Pero la ley no prevé que ese mecanismo... No, no lo prevé. Entonces, en ese vacío legal es donde... Digamos que lo que atienden es el debido proceso de un acto administrativo. Exactamente. Es correcto. Bueno, y a ti te tocó el caso de la concesión de basura en León, que ha sido muy sonado. Así es. Que me dice que todavía está en proceso, pero esto habla ya del tipo de cosas a las que puede dar cabida a un tribunal como este, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, este tema de la recolección de la basura y la disposición final de estos residuos en León, creo que nos obliga a nosotros como impartidores de justicia a seguir revisando de manera puntual, que eso se realice de manera adecuada, de manera óptima. Y a las autoridades, pues, apegados al principio de legalidad, en un estricto derecho o respeto a los derechos humanos, pues, realizar todas sus acciones, ¿no? Entonces, ese es un gran tema. Este aniversario de 30 años que cumple la justicia administrativa en Guanajuato, su transformación en tribunal de justicia, ya propiamente dicho, ¿qué te hace sentir hacia el futuro? ¿Estos tribunales están llamados a tener una relevancia mayor en la calidad de la vida pública de Guanajuato? Sí, sin lugar a dudas. En esos 30 años, pues, creo que la justicia administrativa se ha ido consolidando. Debemos de seguir avanzando. Se ha avanzado bastante con el tema de juicios en línea, con las notificaciones electrónicas. Está también un tema que deberíamos de, en su momento, ir explorando, que es la oralidad en materia administrativa, que también en la nueva sede estamos disponiendo unos espacios para las audiencias y, eventualmente, ¿por qué no?, acercarnos hacia ese tema. Lo comentaba también la magistrada Marisela Torres. ¿Ya hay planes específicos para ir hacia la oralidad? Hay algunos estados que ya han ido incursionando en esos temas. Sería interesante que también Guanajuato, como fue pionero en el tema de juicios en línea y notificaciones electrónicas, ¿por qué no también ser pioneros en juicios en...? ¿Es un tema de legislación, de recursos? ¿Qué haría falta? Es de ambos. Es de legislación y de recursos, porque necesitamos habilitarlo, habilitar espacios y... Bueno, van a tener un edificio nuevo. Sí, sin lugar a dudas, pero también necesitamos acercar todavía más la justicia administrativa a los municipios, para que no se tengan que trasladar. Y es un lugar muy cómodo, muy accesible, muchísimo más accesible. Es Silao de la Victoria, pero aún así hay que acercarlo todavía más y puede ser con sedes y con salas regionales. Muy bien, pues entonces sí. Pues sí, es mucho recurso. Bueno, Teodoro, muchas gracias por estos momentos. Al contrario, gracias por este espacio. Un saludo a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias al magistrado Cuauhtémoc Chávez, de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa. Continuamos, tenemos información importante. Regreso en unos minutos.